...y claro, aquí en Colombia, en Arauca, en Llano. Nos vamos con algo, con flor colombiano. Así que, nos vamos con Zapateo, nos vamos con Joropo, y ahí está Marillán Moreno con su presentación. Un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes. Prueba de salir que se refiere al baile de Solombo. El camarada Joropo tiene el término carabe-saró. Que significa carabe y está empalentado con los carabes tapatíos de vea. Los barcos de Joropo van desde un baile de panes, utilizando armas, cuadros y caras. Hasta una compleja producción instrumental de la zona. Esta danza es la muy representativa de los llanos, en donde se denota la típica supervivencia es albona, en el grada de los baños flamencos y andaluzas. ¿Cómo así lo denomó a sus padres? En ella, el cuerpo permanece más bien quieto, dando mucha importancia al cabonero. El paso venudo de Joropo simula el calopar de un jinete en los llanos, a ritmo ternario, mezclando seis octavos y hasta tres medios, que incluye unos dosos a la resta. En este, el llanero expresa sus impulsos sanguíneos y sus valores autóctonos. Se efectúan para ir utilizando numerosas gráficas geográficas y numerosas figuras coreográficas como son y hasta tres medios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias.